Recordemos que Paula Mafía, Loli Molina y varias personas más cantaban Las mujeres españolas son mejores que las colombianas, ¿no? Y o sea que no se la podían dar ni de mexicanas ni de colombianas. Claramente operaban desde una... Desde un posicionamiento donde se mostraban como españolas. Esta situación demuestra que premeditaron todo paso por paso. Después fueron cambiando, después mutaron, después se la empezaron a dar de mexicanas y demás. Hubo un momento donde estaban con una parte tanguera también. Y siempre me hacían invitaciones a mí. Y después decían que en realidad era un diálogo entre chicas y demás. Lo cual demuestra un montón de coerciones y de manipulaciones para robar posicionamientos. Lo mismo que Luciana Péquer y demás. Y bueno, en fin, es un complot muy, muy bien organizado. Con mucha mano de obra política y muchas patas y muchas partes. Ahora están hablando de que alguien se ha enriquecido mucho. Pero siempre fue la manipulación y la extorsión la vía de camino usada y con audios robados. Sabiendo, bueno, sabiendo cuáles eran las diferentes patas y partes que iban a ser empleadas, ¿no? Evidentemente tenían conocimiento de Mariana, la de Belgrano, la chica de Belgrano que trató conmigo y demás. Siempre tuvieron la ventaja de poder atacar por la espalda, de poder engañar y demás. ¡Gracias! ¡Gracias!